Ha llegado para quedarse el cambio climático y ha llegado para quedarse la interpretación de los profesionales y obviamente que la concientización de quienes tenemos como productores la responsabilidad de ejecutar tareas que pueden ser amigables con el ambiente o nocivas con el ambiente. Y creo que el productor en ese sentido las cosas que puede hacer mal las hacía por desconocimiento pero cuando se informa, cuando se capacita, hace lo más eficiente y lo más saludable posible y lo más sustentable posible la actividad porque sabemos que estamos produciendo alimento y lo debemos hacer de la manera más inocua posible. Aparte la preservación de los suelos va por ahí y no solo de los suelos sino también de las napas que por ahí con productos monocultivos o que tengan poco insumo hídrico de napa va generando que esa napa vaya creciendo y cuando hay un exceso de lluvia tenemos estas inundaciones que por ahí no vienen solo de arriba sino que vienen por abajo también.